Y ahora los confidenciales. Cada día que pasa se acentúan las diferencias en las posiciones de Ramos Ayub, Ledesma, Maya Corina, la gente de López, el MAS y otros sectores. Son diferencias irreconciliables. Razón por la cual se considera que la MUT como tal es inútil, que muestra una imagen de falsa unidad y que la consecuencia que deriva de tal hecho es la parálisis. Razón por la cual es mejor sincerar la situación, señalan voceros de esa alianza, y que cada quien marche con su política, la someta a debate y más adelante se busquen acuerdos prácticos. Formando parte de la campaña contra Venezuela, se producen informes de inteligencia de empresas dedicadas a esa actividad en los que generalmente se recogen chismes y versiones distorsionadas. Es el caso de Strategic Forecasting, más conocida por el crónimo Stratford, especialidad en servicios de inteligencia y espionaje, los cuales publica diariamente a través de un informe de inteligencia. En las últimas entregas, la agencia pronostica un golpe de Estado en Venezuela entre los potenciales conspiradores estarían unidades de las Fuerzas Armadas y bandas paramilitares ligadas al chavismo y conocidas como los correctivos. Expresa la firma en un informe titulado, guía analítica, considerando un golpe de Estado en Venezuela, es el título. En una parte del informe, elaborado a base de informaciones que evidentemente obtiene en fuentes de la oposición venezolana, se señala lo siguiente, comillas, el que las fuerzas del orden continúen siendo leales al gobierno, es otro factor que podría sellar la eventual suerte de Maduro. Maduro logró contar con la Guardia Nacional y el respaldo de los colectivos el año pasado para contener las manifestaciones de protesta emprendidas por el movimiento estudiantil. Léase Guarín Vaz.